Los gigantes de la cumbia Ahí está la voz inconfundible, inmortal de Alberto Chantay ¿Cómo dice? No puedo siempre estar pensando en ella Si su amor solo causó tanto dolor en mi corazón Qué triste pena Yo no quiero más sufrir esta condena Sacaré de mi corazón el triste recuerdo de tu traición Aunque me duela Sacaré de mi corazón el triste recuerdo de tu traición Aunque me duela Baila y canta para mí, para ti Baila y canta para mí, para ti ¿Cómo puedo siempre estar pensando en ella? Si su amor solo causó tanto dolor en mi corazón Qué triste pena Yo ya no quiero más sufrir esta condena Sacaré de mi corazón el triste recuerdo de tu traición Aunque me duela Aunque me duela Sacaré de mi corazón el triste recuerdo de tu traición Aunque me duela ¿Por qué sufro por ti? Tú eres un mal amor ¿Por qué lloro por ti? ¿Por qué lloro por ti? Con tu cuerpo en mi corazón el triste recuerdo de tu traición Con tu cuerpo en pena Ahora sufro Ahora lloro Te lo pido mi amor Vuelve Vuelve junto a mí Vuelve ¿Por qué sufro por ti? ¿Por qué sufro por ti? Tú eres un mal amor ¿Por qué lloro por ti? Destruzaste mi corazón el triste recuerdo de tu traición Y el vuelve condena Destruzaste mi corazón el triste recuerdo de tu traición Y el vuelve condena Y aquí están para conquistar tu corazón Jimmy, Michael, Manuel, José, Rodrigo, Miguel, Patricio Oye Alberto ¿Y qué les habla su amigo Marcos? Juntos somos Los Gigantes de la Nubia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!